¡Hola Winis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En este video les traigo las últimas actualizaciones de mi golf. Y perdón, yo sé que han sido tres videos del día y es que siento que no me alcanza la vida porque cada vez que termino de hacer un video sale algo, pero mejor que lo anterior Winis. Pero bueno, vamos a comenzar ya con el video. Y con lo primero que quiero comenzar es que el día de ahora, bueno, en la mañana les subí un video donde Mew y Golf estaban en el tap tap por mi golf, algo así. Les voy a dejar el nombre aquí abajito. Lo que sucede es que se había estado rumorando de un video de ellos dos en el cual Mew le besaba la nuca a Bebe Golf, momento hermoso, y que las fans tailandesas estaban pidiendo que la borraran porque ellos mismos lo habían dicho. Pero Winis, esto lo estaban diciendo o haciendo en son de bromas, falsa alarma, el video pueden seguir en redes sociales. La verdad es que fue un momento muy hermoso, Winis. Yo me morí cuando vi ese video y es que el beso, el beso es tan natural. Es como que si lo hicieran muy seguido, o sea, así se siente, así se ve, así se percibe. Pero bueno, les voy a dejar por aquí el clip y no teman porque ellos estaban bromeando, así que no borren el video porque es una joya para recordar ese hermoso momento, Winis. Y bueno, Winis, hoy sí, pasemos a la siguiente noticia y son todos los acontecimientos y noticias que Mew reveló acerca de él, acerca de Mi Golf y acerca de Golf en el FMX Mew. Y bueno, Winis, él fue invitado. Esto fue como un programa de radio. Se han fijado como esos programas coreanos donde van los artistas a cantar. En este caso, Mew se presentó por su debut Season of You. ¿Qué es lo que se presentó? La entrevista estuvo muy amena, pero es que Winis reveló ciertas cosas que todos nos quedamos shockeantes. Winis, la verdad es que yo estaba en shock. Y bueno, una de las cosas que él reveló, que más o menos entendí, Winis, fue que al parecer Bebe Golf va a lanzar su primer single o su primer sencillo. Y no dijo mucho acerca de esto, porque me imagino que por políticas de privacidad no lo puede hacer. Pero reveló que él lo va a lanzar. Y me estaba emocionada. La verdad es que fue un momento muy icónico para Golf, ya que él también se está esforzando mucho, al igual que Supi. Y me emociona muchísimo escuchar a Bebe Golf también. Y bueno, Winis, otra de las cosas que le preguntaron a Mew es que cuando él escribió la canción en quien, en quien o en que estaba pensando. Y ustedes miren la respuesta que vio Bebe Mew. Y ya se dice que se amar y la verdad es que nos quedó muy claro. Claro, Winis, eran pequeñas e indirectas que nos están diciendo los chicos. Porque es que cada vez revelan más cosas y cada vez estoy en shock. Porque antes ni lo decían. O sea, antes no lo decían. Y ahora, o sea, con mucha naturalidad, en serio. Y otra parte que me gustó muchísimo fue que el MC le pregunta a Mew que describa a su tipo ideal. Y escuchen lo que él dijo. Dice que necesita o quiere a alguien que pueda aceptar la personalidad de él tal cual es. Alguien que esté listo para aprender y acompañarlo también. Y luego dijo que le gustaba a alguien y que era lindo. Y bueno, yo solo puedo decir cuatro palabras. G-U-L-F. ¿Quién dice? Golf. No, ya, en serio. Es como que describió a Golf. O sea, yo sé que es algo que todo el mundo espera. Pero es que son las cosas que Golf ha hecho. Golf ha aceptado a Mew tal y como es. Y yo sé que Golf está aprendiendo de Mew. Él ha aprendido muchísimo. Y lo hemos visto a lo largo de la carrera. Así que yo creo que nos están tirando pequeñas e indirectas, Winis. Es que no podemos pensar. No podemos quedar tan clowns. Tiene que ser algo ahí. Tiene que haber algo ahí, Winis. Entonces, por Dios mío, chéquense esto. Después los MC le preguntan a Mew que si él estuviera en una situación, qué cosa valiosa él llevara. Y entonces él compara a Golf con algo valioso. Porque dice que su teléfono celular... Él compara a Golf, creo que con su celular. Pero es que para Mew su celular es algo valioso porque lo puede llevar con él todo el tiempo. Es que es así, Winis. Él es alguien valioso en la vida de Mew. Pero... 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 Lo que tenía que pasar. Y es que el MC había dicho que les iba a sacar la verdad del baño. O sea, de la ducha que Mew Golf tuvieron juntos. Y Dios me libre, Winis. En serio, esto fue... ¿Qué es lo que hiciste en el agua? ¿Qué es lo que hiciste en el agua? ¿Qué es lo que hiciste en el agua? ¿Puedo saber? Sí, me lo hiciste en el agua. Porque me dijo que no hay agua. No hay agua. No hay agua. Hay una escena que no puedo ver, pero... se tiene agua. Muy bien. Sí, 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 sí. 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 La verdad es que son novios, Winnie. Conclusión, son novios. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal. Su contenido va a Lechidori. También te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres ir a seguir. Yo soy Pimajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.